Llegó el día especial de los devotos de la Virgen del Socavón en Santa Cruz. Hoy, sábado 27 de abril, se realizará la majestuosa entrada de la Virgen del Socavón en el camódromo a partir de las 4 de la tarde del séptimo al cuarto anillo, donde participarán casi 50 fraternidades junto a reconocidas bandas del país que van a retumbar el camódromo. Hay gran expectativa y buen ánimo de las diferentes fraternidades. Estimado Edwin, un saludo a tu programa, primeramente hecho en Bolivia. Como que mencionaste todo, yo soy un integrante de la Tecnao de Choyacota. Ya tenemos a un nuevo presidente. La escuela de talqueada recién ha cumplido 25 años de vida como institución. La única de talqueada es en la Cruz, que está 25 años difundido por el clore de aquí en la Cruz. Y como siempre, se va a presentar este sábado 27 de abril en la 13ª entrada en el nuevo domicilio de Socavón. Siempre hecho Bolivia está al lado del folclore, ¿no? Y también comentarles, ¿no? Es como una tradición de la Morena Central Santa Cruz, estar presente con sus bandas nacionales e internacionales, ¿no? Como es la espectacular Bolivia. Por consecutiva, a veces está aquí en Santa Cruz. Y también saludar a las bandas que han estado junto al lado de nosotros, la Pagador. Ha estado también la banda de Abel González, la Intercontinental y la Intergaláctica de Abel. Eso y también vamos a estar con todos nuestros bloques. La Morena Central Santa Cruz, ¿no? Muy representativa por las lindas damas, por el bloque Alma de Moreno y muchos bloques de la fraternidad que son azul y amarillo de corazón. Quiero aprovechar las cámaras y invitar a toda la gente folclorista que se haga presencia el día sábado en el Cambóromo. Tu invitación también para ser parte de la fraternidad, entiendo que aún las puertas están abiertas. Claro que sí, quien quiere ponerse la camiseta azul y amarillo, tenga todo corazón abierto para todo mundo. Nosotros somos felices de ser partícipes de las actividades culturales, ¿no? Queremos también invitar a la gente que se acople a la Morena Central Santa Cruz. Quiero agradecer a mi directorio que ha hecho buena gestión. Sin ellos no hubiera hecho nada, ¿no? Y es un gran apoyo para nosotros, para la Morena Central Santa Cruz. Siempre queriendo demostrar para ser mejor, cada día. Eso, Edwin. Freddy, ¿cuál es la sensación? A pocas horas de la entrada, ¿cómo está ese corazón de Freddy Blanco como pasante de 2024 junto a tu esposa, Telma Cayoja? Bueno, nosotros estamos felices. Hemos cumplido con todas las reglas. Así que, puedo decir ahora, que vive la Morena Central Santa Cruz. Siempre. Allá. Me siento muy feliz porque mi gestión nos ha acompañado, acompañada de mi directorio. Quiero decirles a todos los folcloristas de corazón que nuestras puertas de nuestra fraternidad están abiertas para que nos acompañen este sábado el 27. Que vamos a estar con unas hermosas dos bandas que están viniendo de Oruro. Gracias a todos y muy agradecida con todos ustedes. ¿Cómo se presenta su fraternidad en esta entrada de la Virgen de Sacabón? ¿Cómo se va a presentar? Bueno, toda mi fraternidad se presentará con mucha fe y devoción a nuestra mamita del socavón. Con mucha alegría y sobre todo, con mucha devoción. Soy del bloque Los Campos. Este 27 estaremos presentes en la entrada folclórica. ¿Cómo ha visto el trabajo del pasante del directorio? El trabajo muy excelente. Yo felicito a mi pasante, a don Freddy Blanco, a la señora Telma Cayoja, que con un gran esfuerzo están llevando adelante a nuestra querida Morena Central Santa Cruz. Mi bloque Los Campos, en esta entrada del día sábado que vamos a tener juntos, todos reunidos a la Morena Central. Hermanos, seamos unidos. Todos los kirkinchos tenemos que estar siempre juntos. Cada año la fraternidad de Zari Yessi, Bloque Santa Cruz, va adquiriendo más personajes, más fraternos y más... Estamos en una época de crecimiento. Gracias a Dios, a la Virgen, nosotros vamos a una fraternidad orureña bien bendecida, participantes del carnaval. Contaremos con las mejores bandas de la ciudad de Oruro, con más de 5.000 bailarines con fe y devoción hacia la Virgen del Socavón. Queremos hacer la invitación a todo el público de Santa Cruz, para que este sábado 27 venga a presenciar una pequeña muestra de lo que es el carnaval de Oruro aquí en Santa Cruz. La Virgen del Socavón, en esta compra de la Virgen del Socavón, la Virgen del Socavón, la Virgen del Socavón, la Virgen del Socavón, la Virgen del Socavón. ¡Fíjate, señores! ¡Pito Santino! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!